El jueves 23 de noviembre a las 4 y media de la tarde hay actividad presencial. Día de acción de gracias. Vamos a agradecer por todas las cosas buenas que nos han ocurrido en todo el año. Vamos a agradecer por las que no han sido tan buenas pero que nos enseñaron. Y vamos a darle las gracias a los maestros de la jerarquía espiritual de Shambhala. Que gracias a su asistencia tenemos estas actividades. Ese día en el colegio universitario Monseñor de Talavera. En la avenida principal La Castellana, calle Los Granados. Los esperamos. Una vez más por acá Metafísica Maturín en la hora de la misericordia a 3 de la tarde. Se les saluda y le damos la gracia a Dios por una actividad más. Bueno hoy con un tema del libro Conciencia de Sí Mismo de escrito por Rubén Sedeño. Es que en lo que es conciencia de sí mismo nosotros todavía tenemos tela que cortar. ¿Qué es lo que eres? Ser lo que eres. Yo soy lo que yo soy. Y comprender eso es algo que debemos darle y darle hasta lograr entenderlo porque es lo que nosotros nos va a dar la felicidad. No lo efímero, no lo pasajero, no lo temporal. Por eso este tema que vamos a obtener de este libro que tengo por acá. Conciencia de Sí Mismo nos va a dar una clave que pues solamente Rubén Sedeño y otros seres que lo han logrado no los pueden determinar, no los pueden facilitar. Eso es lo que vamos a lograr en esta actividad. Ser lo que eres. Pero vamos a la primera foto y veremos entonces que ser lo que eres está dentro del libro que tengo aquí a mi lado de Conciencia de Sí Mismo que tiene que ver con un libro que es de Consideraciones Metafísicas Centennial 2023 y este es el ciclo 2 del interiorismo. Así es. Vamos a ver que aquí tenemos en esta foto que les puse es vernos a nosotros mismos y no pretender ser alguien más. Ser lo que eres. ¿Cómo es eso? Vamos a ir escudriñando cómo nos vamos transformando en lo que realmente somos. En lo que realmente importa. En lo que tenemos por dentro que es a esa presencia de Dios. A eso es lo que debemos llegar la unión con ella. Observarla. ¿Cómo lo vamos a saber? a través de este escrito que Rubén Sedeño con todo su amor escribió para nosotros. Pero vamos a ver la primera foto y dice lo primero que hay que saber para no sufrir. ¿Quién quiere estar sufriendo? ¿Quién quiere estar sufriendo? Nadie. Entonces lo primero que hay que saber para no sufrir es estar contento. Es saber y llevarse por esta máxima. Primero sonrían. Estar contentos y saber lo que dice esta máxima. Vamos a ver. Vamos a escudriñarla. Lo que tiene principio tiene fin. Eso está clarito. Sin mucha explicación. Si algo tiene principio tendrá fin. Y lo que no tiene principio jamás tendrá fin. ¿Y qué es lo que no tiene principio? Se preguntarán. Vamos a hacernos esa pregunta esa reflexión. ¿Qué es lo que no tiene principio? ¿Qué jamás tiene final? ¿El infinito? Bueno, diste con la respuesta. Es Dios. Es la presencia de Dios en ti. Y eso no ha tenido principio y no tendrá jamás final. Porque por eso nos hablan y nos hablan de lo que es la reencarnación. Lo que es el vivir eternamente. Lo que es no morir. y que la muerte no existe. ¿Por qué? Porque si nosotros dentro de este cuerpo físico está esa presencia que no tiene principio que jamás tendrá fin entonces quiere decir que la muerte no existe. Lo que existe es el cambio de este cuerpo físico cuando ya pues no de para más. eso es así entonces vamos a escudriñar cada vez más de ser lo que eres y recordando esta máxima lo que tiene principio tiene fin y lo que no tiene principio jamás tendrá fin y eso es lo que vamos a conversar. Seguimos. y entonces el creador Dios así como en esta foto no tiene principio si nos apegamos a lo que ha tenido principio tendremos obligatoriamente que sufrir su final estamos dispuestos a eso pero si perduramos solamente con lo eterno jamás sufriremos por lo que se nos vaya o por lo que perdamos cada vez que te acuerdes de que no debes apegarte ya debes saber que es porque al apegarnos a las cosas que tienen principio cuando se vayan o en su final vamos a sufrir entonces la idea es disfrutar eso que sabemos que es temporal vamos a disfrutarlo el cuerpo físico por ejemplo la familia el carro la casa todo que tuvo un principio va a tener la pareja un final entonces no nos vamos a concentrar vamos a disfrutarlo pero sin apego para no sufrir pero vamos a ver que más en que más nos puede ayudar lo siguiente dice porque lo que es eterno nunca tendrá fin ya lo hemos conversado la presencia de Dios lo único eterno que siempre has tenido desde que naciste antes de nacer y lo único que tendrás después del cambio llamado muerte que ya lo acabo de mencionar es tu propio ser expresado por ti mismo en primera persona y es tú yo soy y de yo soy que es el nombre de Dios cuando Moisés le preguntó a Dios en la zarza ardiente cuál es tu nombre quien me envió cuando me pregunten y que le respondió Dios yo soy el que soy entonces yo soy es esa expresión que es Dios para todos nosotros por eso cuando hablamos de esa primera persona es nuestro propio ser el yo soy Dios dentro de nosotros seguimos y recordando siempre que cuando usted dice esa palabra sagrada yo soy lo que viene después se cumple yo soy salud yo soy alegría yo soy felicidad lamentablemente y sin embargo verdadero es que tu familia tus amigos tus amantes tus estudiantes tu cuenta bancaria lo que tienes lo que has adquirido tu creencia religiosa tu partido político tus acciones en el club y tu posición económica han tenido principio por lo tanto tendrán fin fin de la cita nosotros no podemos apegarnos a nada de eso ¿por qué? porque vamos a tener un final entonces disfrútalo pero no te apegues a nada de lo que ya mencionamos seguimos tendrá fin esta foto pues disfrutemos de los hijos disfrutemos de los padres tendrán fin porque tuvieron principio así es el celular la pareja los hijos si te apegas a eso ineludiblemente sufrirás no te apegas a nada para que no sufras no vale la pena pasarla mal tienes derecho a la felicidad eso me hace recordar la canción de José Luis Rodríguez tengo derecho a ser feliz así es la canción y así es la vida tenemos derecho a la felicidad todo está en lo que nosotros aprendamos y pongamos en práctica y por ejemplo en el libro a los pies del maestro una de las cosas que Krishnamurti nos deja en ese libro es el apego lo explica muy bien y lo que hay es que ponerlo en práctica y no apegarse a nada material y ya todas esas cosas que le nombré pero sigamos adelante vamos a ver que más nos dice todo lo que aparece momentáneamente en tu vida y que te da la felicidad no existe para que te apegues a ello el carro la belleza eso lo vemos acá el carro la belleza que alguna vez la perderemos con el pasar de los años un momento así como este de la pedida de la mano a una dama pues también pasará todas esas son cosas que vamos observando que nos pasan en la vida y que momentáneamente aparecen pero no existe para que te apegues a ello si deseas disfrútalo míralo también eres libre de elegir disfrutarlo o no pero no lo consideres eterno si lo haces te causarás un daño ya que tarde o temprano desaparecerá date cuenta de lo efímero que es todo aquello a lo que te apegas por ejemplo como en la película de Barbie muy superficial todo eso es apego si te quedas pegado sufres las victorias en determinado momento son muy buenas el deporte pero también pasará disfrútalo es lo que pide Rubén en su escrito dice no sigas adquiriendo acumulando objetos que no te resulten vitalmente necesarios quieras o no vas a tener que sufrir el despegarte de ellos no te apegues porque acumulamos ideas no solo cosas no solo material ideas también acumulamos creencias concepto de las cosas idealizaciones y muchas cosas más que son fantasías de la mente como por ejemplo que la tierra no es redonda sino que así son fantasías de la mente son ideas conceptos creencias que acumulamos libérate de seguir amontonando cosas que no son que son estorbos acumulaciones psicológicas que impiden el desenvolvimiento de tu real ser lo que verdaderamente es eterno y es importante tarde o temprano a todas esas cosas psicológicas acumulaciones que ha tenido les llegará su fin cesa ya rompe la con la conexión de cosas pasajeras no poseas nada para que no puedas asumirte a ti mismo para que puedas perdón asumirte a ti mismo eso es lo que hay que hacer vamos a prestar atención a los escritos porque si en este momento has tenido alguna pérdida por algo material no tienes por qué sufrir por esas pérdidas porque te has apegado si estás sufriendo es porque estás apegado despégate desapegate no poseas nada así podrás asumirte a ti mismo que es lo eterno esa conciencia de tener de saber que Dios está dentro de ti que te provee de toda esa presencia que tenemos aquí a nuestro lado en esta lámina es lo eterno que te acompaña a donde quiera que nunca te ha abandonado y que naciste con ella así es estamos en navidad así que vamos a aprovechar la navidad para reflexionar acerca de todas estas cosas y muchas más que vamos siguiendo observando aquí no sólo acumulamos objetos sino también pensamientos sentimientos informaciones y toda suerte de cosas que nos llenan de creaciones inútiles y no estorban en el y nos estorban en el desenvolvimiento de nuestro verdadero ser nos distrae así que si nos observamos los pensamientos los sentimientos las informaciones vamos a darnos cuenta lo inútil que son y que no estamos realizando lo que verdaderamente debemos hacer la unión con Dios porque lo que es eterno nunca tendrá fin esta lámina de la presencia te lo explica muy bien has estado observándote a ti mismo ese anclaje que tienes con la presencia de Dios por medio del cordón plateado esa lámina te da el mapa acerca de lo que realmente eres o lo que realmente somos la presencia de Dios dentro de nosotros está constantemente enviándonos energía todos los días nos envía energía todos los días incalificada quiere decir que ni es buena ni es mala cuando llega nuestra mente es que empezamos a calificarla con todos los decretos y todas las actividades que nosotros realizamos aquí lo que buscamos es que esa energía sea calificada en bien en positivo y que nos beneficie por ejemplo con este tema no te apegues a nada saber que es lo eterno y que es lo efímero lo temporal seguimos a veces uno se va a los centros comerciales y se pone a comprar cosas a veces son necesarias a veces son innecesarias y si son innecesarias les inventas les inventas una necesidad porque bueno necesitas que comprar tienes dinero y lo quieres gastar así de sencillo entonces vamos a tener conciencia de que eso es efímero de que eso es temporal y mira lo que sucede después que sucede pues no sabes que hacer con eso que no necesitas y total para que para más adelante dejarlo allí regalarlo o tirarlo reflexionemos estamos haciendo eso no tiene sentido no compremos cosas innecesarias porque aunque nos creamos muy evolucionados tenemos características prehistóricas todavía somos recolectores que tal y nos creemos evolucionados cesa ya tranquilízate entra en la vacuidad ese vacío de no etiquetar nada con tu mente y date cuenta de eso que es todo tu ser donde todo está dado en el ser no le hace falta nada en el nada se adquiere y nada se pierde que tal reflexionemos donde todo está dado es en el verdadero ser que está dentro de nosotros nada se adquiere y nada se pierde decimos ya tranquilicémonos y entremos en ese vacío de no etiquetar nada con la mente y calificar por supuesto las cosas en bien con la voluntad de Dios eso es lo que debemos hacer seguimos que más nos da por acá dice lo que hacen todas las cosas es entretenernos puro entretenimiento y no permitir que veamos lo que verdaderamente tenemos que ver el real ser así que vamos a disfrutar las cosas pero no nos dejamos entreteniendo y olvidándonos del verdadero ser el real ser lo eterno lo real es esta presencia de Dios que es eterna y que te acompaña siempre de encarnación en encarnación cuando dejas cada cuerpo y vas a aprender al reencarnar ese ser está siempre contigo está siempre con nosotros es eterno lo único real en tu vida es aquello incorruptible la presencia de Dios es incorruptible lo no creado por tu mente eso no lo creó tu mente lo eterno sin principio ni fin que es tu ser ese que está contigo en tu soledad esa presencia que tú sientes en ti mismo cuando te encuentras solo con lo que tú eres para ti mismo que es eterno que no tiene principio ni fin no te va a hacer sufrir jamás ten la seguridad de que es así dice Rubén Sedeño ese ser es lo que se llama espíritu chispa divina mónada Dios interior tu ser no te va a hacer daño nunca a menos que tengas inconscientemente grabado ese sufrimiento en tu mente para hacerte infeliz a ti mismo veamos que tenemos en la mente observemos los pensamientos los sentimientos eso que te hace infeliz lo vienes trayendo grabado por los apegos por las cosas o las programaciones que te ha dado tu familia desde pequeño que dice aquí lo generes con tu mente o lo atraigas eso te hace infeliz te produce sufrimiento porque lo atraes el miedo las cosas negativas falta de fe de amor todos esos aspectos de Dios que sabemos que tenemos que llevar a cabo tú no eres lo que tu familia te ha inculcado lo que el gurú te ha dicho lo que la religión te ha hecho creer tú no eres eso nada de eso esas cosas son creaciones mentales ser lo que eres tú eliges dice aquí en esta foto y tú eliges ser parte del problema o de la solución ser lo que eres escoge tú lo único lo único que te debe importar en la vida es ser lo que tú eres lo demás puede dejar que se pierda sin tener que arrepentirse eso en ser lo que tú eres es que te reconozcas que sepas por ejemplo yo me reconozco como Edgar Ramírez que ha estudiado que tiene sus cosas buenas tendrá sus efectos ese ser que está ahora mismo con ustedes aquí pues ha aprendido y quiere ser Edgar Ramírez esa presencia de Dios que me impulsa a dar esta actividad me dice que sea lo único que importa el dar la actividad el hacer que ustedes también comprendan esto y que pues la bendición de Dios se dé para todos nosotros eso es lo que tenemos que reconocer en cada uno de nosotros que la presencia de Dios nos impulsa y nos lleva hacia donde está las cosas buenas la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios el bien para todos nosotros así que eso es lo que debemos buscar el ser lo eterno fijarnos en eso y no dejarnos distraer disfrutemos las cosas pero sin apegarnos seamos felices eso es lo que Dios quiere para ti para todos nosotros porque Dios no castiga pero tiene sus leyes la ley de causa y efecto la ley del mentalismo la ley de el ritmo de la vibración todo vibra entonces cuál es la forma en que tú estás vibrando eso lo sabes tú qué estás atrayendo porque como estás atrayendo cosas buenas esa vibra es buena si no es lo contrario generando qué qué estamos generando cosas buenas vamos a seguirlo haciendo y polaridad en qué polo te encuentras en el polo positivo en el polo negativo y por último como es arriba es abajo la ley de correspondencia que entonces como tu mente esté en lo alto tú también estarás allí en lo alto en ese nivel como es arriba es abajo así será entonces sigamos con esta actividad de ser lo que eres dice que alguna persona pretende poner condiciones morales sociales idiomáticas culturales y sexuales para que alguien se desenvuelva su ser qué tal que te vean las condiciones morales que te vean la sexualidad para desenvolver el ser no tiene que ver con eso eso es falso es innecesario porque el ser está en todo y lo único que hay que hacer es pensarlo sentirlo saborearlo escucharlo y ya está aquietate siéntate tranquilízate es lo que es eterno hacia allá es que tenemos que ir hacia lo eterno quédate tranquilo no hagas nada y entrégate a observar tus pensamientos y tus sentimientos como son son buenos son alegres son tristes pesados ojo con eso qué vamos a hacer quitarle poder a lo negativo darle poder a las cosas buenas fíjate cuántas cosas piensas y sientes galopando dentro de ti como en esta foto que les muestro acá cuántas cosas salen a relucir en nuestra mente galopando dentro de ti dentro de mí pero qué tenemos que hacer no calificar no las corrijas no desees cambiarlas simplemente date cuenta de ellas si es odio amor fíjate detenidamente y observa tu odio ves te da mucha rabia obsérvala obsérvala estás en amor obsérvalo hasta lo más profundo hasta su última consecuencia pues ver qué tan rabioso estás o qué tan amoroso estás si es una conducta sexual determinada no la rechaces no la rechaces dedícate a observarla sin condenación y cuando llegas a su realidad verás que no la encontrarás no existe es absolutamente creación de tu ego esa condenación ese rechazo por la conducta sexual es creación es creación de tu ego dice Ramana Maharshi no medites sé no pienses que eres sé no pienses en el ser tú eres ser lo que eres hacia allá es que estamos apuntando entonces Ramana Maharshi nos deja esta reflexión para que nos demos cuenta de que estamos realmente siendo ¿si? solo una meditación solo pensar así no vamos a entenderlo pero reflexionemos vamos a meditar vamos a ser lo que somos ser lo que eres no pretendas ser otra persona no pretendas ser el vecino no pretendas ser el que trabaja contigo a tu lado no pretendas ser el mayor el que sirve ese es el que tienes que hacer eso lo dejó el maestro Jesús como enseñanza si quieres ser el mayor tienes que servir allí va la enseñanza sé el que sirve el que ayuda el que con el que pueden contar las personas es el que debe ser tú sé como eres no pretendas ser el de al lado no pretendas ser el que no eres sé el mejor es lo que debes hacer vamos a ver que más nos dice el ser en ti en esta foto se la muestro aquí en victoria el ser en ti la presencia de Dios ese azul dorado y rosa en ti que es voluntad sabiduría y amor lo principal la llama triple el ser en ti dice la concienciación de la totalidad de la vida no es un asunto exclusivo de las religiones o de grupos esotéricos es una cuestión que solo te concierne a ti interna unipersonal porque la totalidad de la vida está en ti wow como es eso la presencia de Dios la totalidad de la vida Dios está en todas partes entonces está en ti ahora está en mí y no tienes que ir a buscarla a ningún sitio ni te la pueden dar nadie está dentro de ti reflexionemos allí donde estás está la totalidad de la vida contigo tú eres uno con ella es tu propio y verdadero ser la totalidad de la vida es el ser en ti es el ser en todo lo que es por lo tanto es vida existe está sencillo no está sencillo pero está contigo es la presencia de Dios que siempre nos va a mantener en esa unión con él y que sabemos que es la totalidad de la vida nada más y nada menos sigamos el ser es la única religión verdadera que tal la única creencia y el único grupo en ser no hay divisiones ni se manejan conceptos de grupos o no grupos líder no líder de lo que era lo que es o lo que va a ser esto está como un trabalenguas pero es así es lo que era ese ser es lo que es y es lo que va a ser siempre entonces debemos fijarnos en el ser es lo que realmente importa en conclusión vamos a ver si algo te mueve si algo te molesta te arrebata y te desarmoniza sea esto un comentario unas palabras una corrección un insulto una mala acción el temor o la carencia quiere decir no estás anclado en el centro de tu ser estás fuera de control para reflexión vamos a vernos vamos a darnos cuenta de que nos arrebata de que nos desarmoniza el insulto el temor el carecer de algo de una mala acción está fuera de tu ser está fuera de control porque no estás anclado a esa presencia gracias por su atención de que nos en la 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 la